Recurro a los animales para instruir a los seres humanos General Fontaine, uno de los escritores de fábulas más reconocidos de todos los tiempos, nació en Chetoutierry, una pequeña ciudad de Champagne, en Francia. Su interés por los animales y la naturaleza se originó en el campo, donde pasó gran parte de su juventud debido a que su padre era guardabosques. Después de concluir sus estudios de leyes en 1650, se estableció en París, donde frecuentó a varios escritores de la época como Molière, Racine, Bolliou, Cornel y Perrault. Fue miembro de la Academia Francesa en 1684 y murió en París el 13 de abril de 1695. Las fábulas de la Fontaine son relatos breves, escritos originalmente en verso, protagonizados por animales a quienes el autor otorga sentimientos humanos, como todas las obras de este género. Las fábulas de la Fontaine tienen una intención didáctica de carácter ético y universal, que se expresa a través de una moraleja. Sin embargo, esta obra no solo está conformada por fábulas de la Fontaine, también incluye relatos de Esopo, autor de origen griego, en cuyas obras abrevaron no pocos fabulistas. Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego, ambos autores españoles del siglo XVIII. ¡Suscríbete al canal!